¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul! Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo una historia increíble, fascinante. Madden in Spain, como dirían algunos. Nuestra historia, nuestro folclore, el más absoluto misterio, está impregnada en este relato que os voy a contar, que os traigo en Mundo Azul, no en exclusiva, evidentemente, porque se ha hablado mucho en los círculos del misterio sobre él, lo han estudiado mucho los historiadores, un poco también a nivel sociológico, que le han buscado sus vueltas, su significado. Bueno, pero hoy en Mundo Azul vamos a intentar solo conocer lo que es la historia y después dilucidar un poco lo que hay detrás. Vais a alucinar, amigos míos, el hombre pez de Lierganes. El hombre pez de Lierganes, apodo de Francisco de la Vega de Casar, es un ser legendario de la mitología cántabra. La primera reseña en la que aparece el relato del hombre pez es en el volumen VI del Teatro Crítico Universal de Fray Benito Jerónimo Feijó. Posteriormente, José María Herrán escribió un libro titulado El hombre pez de Lierganes, Santander 1877, basado en esta historia tradicional popular. Actualmente existe un centro de interpretación de Lierganes, emplazado en un antiguo molino, en el cual se puede obtener información de este ser legendario. Según ha llegado hasta nosotros, a través de los escritos y la tradición oral, el relato dice así. A mediados del siglo XVII, en el pueblo de Lierganes, en la montaña había una pareja, Francisco de la Vega y María de Casar, que tenían cuatro hijos. Después del fallecimiento de este, la viuda mandó a su hijo, llamado Francisco, a Bilbao a aprender el oficio de carpintero. Estando en Bilbao, Francisco se fue a nadar el día antes de la festividad de San Juan, en el año 1674, con unos amigos. Cuando fue arrastrado por la corriente, desapareció y no se volvió a saber más de él. Solo cinco años después, en 1679, se afirmó que había aparecido en la costa de Dinamarca, poco después en el Canal de la Mancha, y en las costas de Andalucía. En Cádiz, unos pescadores afirmaron ver un ser acuático con apariencia humana, que desapareció rápidamente. Estas apariciones se repitieron constantemente, hasta que lograron atrapar a la criatura, utilizando trozos de pan y unas redes. Una vez capturado, pudieron constatar que se trataba de un hombre con escamas. Entonces fue llevado al convento de San Francisco, donde fue interrogado para saber de quién se trataba, y al cabo de un tiempo, consiguió tartamudear la palabra lierganes. Nadie sabía qué significaba, hasta que una persona de la montaña, que estaba trabajando en Cádiz, comentó que en la montaña había un pueblo que se llamaba así. También, Domingo de la Cantoya, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, afirmó dicha corroboración, ya que él era de allí. A continuación, llegó la noticia a Lierganes, para averiguar si había pasado algo extraño en los últimos años, y desde Lierganes respondieron que únicamente se había registrado la desaparición de Francisco de la Vega, cinco años atrás. Entonces, Juan Rosendo, un fraile del convento, acompañó a Francisco hasta Lierganes, para comprobar si era cierto, que era de allí. Y a la altura del monte de la dehesa, Francisco se adelantó y fue directamente hacia la casa de María de Casar, que rápidamente le reconoció como su hijo. Ya en casa de su madre, Francisco vivió tranquilamente, sin mostrar ningún interés por nada. Iba descalzo y a veces desnudo, y no hablaba apenas. A veces estaba varios días sin comer, pero no mostraba entusiasmo realmente por nada. Se dedicaba a llevar cartas a las poblaciones vecinas, e incluso hasta Santander, a donde llegó en una ocasión tras haber nadado desde Pedredreña, entregando la carta mojada. Después de nueve años en casa de su madre, este hombre, este increíble y enigmático hombre, desapareció en el mar sin volver a saberse nada sobre él. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Increíble, increíble. Esto ha salido en cuarto milenio. Se han hecho reportajes sobre él. Como digo, ha habido historiadores y personas de lo dramaturgo, del teatro y demás, que han hecho, que han escrito libros y se han representado obras sobre este enigmático ser o hombre del folclore. Que realmente se han hecho algunos estudios en profundidad y se decía que podía tener algún tipo de deformidad, de enfermedad congénita del crecimiento, que podía ser un poco más pequeño de lo normal, ser algo patizambo, y que de alguna manera ese tipo de características físicas y algunas otras mentales, que se deducen porque realmente no se sabe, podían haberle otorgado, estamos hablando del 1800 y pico, 1700, a finales del 1700, principios del 1800, imaginaros, o sea, perdona, finales del 1600, principio del 1700, imaginaros por aquel entonces lo que debía suponer encontrarse una persona así, que bueno, que podía estar endemoniada, que podía estar poseída, o que podía ser algún tipo de ser extraño, que en este caso estaba relacionado con el mar, era una especie de hombre pez, de tritón, de sireno extraño, que no es la primera vez que en las costas de Galicia, en las costas de Cantabria, de Asturias, incluso del propio País Vasco, rozando ya los límites de Francia, se ha hablado, como en muchos otros lugares de España con costa, y en muchos otros lugares también del Mediterráneo, se han hablado, también en el Mar del Norte, se han hablado de sirenas, amigos míos, lo hemos tocado ya en Mundo Azul hasta la saciedad, pero es que es así, hay otras muchas leyendas que no solo hablan o mencionan a sirenas, sino que realmente tienen una experiencia directa con sirenas, se ha incluso hasta registrado, sirenos hay menos, pero hombres extraños que salen del agua desde los tiempos de Mar y Castaña, desde el 7.000, 8.000 y hasta el 10.000 antes de Cristo, ahí tenemos los registros sumerios de hombres pez, que aparecen en pleno Golfo Pérsico, e incluso civilizan todo lo que es Mesopotamia, todo lo que es Sumeria Antigua, y bueno, ahí está, ¿no? Eso no se puede evidenciar de forma directa, se tiene dentro de la mitología, dentro de la historia, pero ahí está, es una cosa que no se puede mirar para otro lado, eso es una realidad impepinable, como diría un amigo mío, impepinable, o sea, eso es lo que es, que puedes meterlo dentro del folclore, efectivamente que sí, pero que está ahí y pertenece a parte de nuestra historia, más concretamente a la parte de Cantabria, que es folclore por excelencia, todo lo que es el norte, Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, es alucinante el folclore que hay, evidentemente casi prácticamente podríamos decir toda España, hay una jodida mosca, dos jodidas moscas cojoneras, así que sí, están por aquí, o sea, si las veis pasar o las oís, perdonadme, pero es que, Dios mío, pensé que se había terminado el verano, pero no es así, aquí están todavía, presente, alrededor mía, bueno, lo que iba contando, todo lo que es España en sí tiene un folclore alucinante, y siempre en Mundo Azul lo intentamos rescatar, lo intentamos traer para que vosotros veáis que la riqueza cultural de este tipo de historias ya no solo vienen de ahí, ya veas las apariciones marianas, etcétera, etcétera, sino también seres mitológicos extraños que si pudiéramos hacer un cómputo de cantidad de folclore por metro cuadrado España se llevaría la palma, no hay otro, casi podríamos decir otro país con tanta cantidad de seres mitológicos, tanto folclore y tanta cultura en historia de criaturas, etcétera, etcétera, como puede ser España, porque dentro de territorios que son tan dispares como el sur y el norte, que son absolutamente dispares, incluso el oeste y el oeste, que se hablan diferentes idiomas, que hay personas en las antípodas unos de otros, yo siempre lo digo, España es una especie de mini continente, tenemos desierto, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos mar y montaña juntos, tenemos ciudad, tenemos de todo en un espacio muy pequeño, pues con la cultura pasa lo mismo, por aquí han pasado culturas de todo tipo, culturas islámicas, godos, ostrogodos, han pasado absolutamente de todo, luego anterior a todo eso, los lusitanos, los celtas, los, bueno, alucinante realmente, y todo eso ha sido un amalgama, un pandemonium de culturas, de literatura, que han plasmado cada sitio, cada rincón, ahí tenéis las urbes en Extremadura, que son un recinto absoluto de misterio mágico, insondable, y yo creo que el hombre pez de Lierganes, nos viene un poco a tocar, en lo más profundo de nuestro corazón, y a decir, que el misterio sigue vivo, que sigo aquí, que todavía el misterio no se ha desvelado, y probablemente no se desvele nunca, y que toda esa magia, toda esa tradición oral y escrita, de la cual se ha dejado constancia, y de la cual todavía, a día de hoy, sigue llegando a nosotros, tiene ese misterio y esa magia, por eso, porque creo, y entiendo, que hay una parte de realidad, fundamental, muchísimas gracias a todos amigos, gracias por estar ahí, gracias por todos vuestros comentarios, te voy a dar un cate, mosca del demonio, gracias por todos vuestros comentarios, gracias por seguir ahí, gracias por seguirme, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como no, los vídeos short, de YouTube, donde voy colgando también, asiduamente, noticias, voy intentando hacer un poco, virguerías, intentando conectar con vosotros, casi prácticamente, todos los días, más asiduamente, de lo que subo, vídeos como esos, también os recuerdo, el grupo de Telegram, de Mundo Azul, donde podéis conectar, ahí es un grupo, abierto, un grupo que simplemente, tenéis que descargar, Telegram, ponéis Mundo Azul, y podéis entrar, no necesitas nada de dinero, no necesitas ninguna contraseña, no necesitas nada, simplemente, descargarte Telegram, y ahí estamos, en Mundo Azul, alucinante, ahí también vais a encontrar, primicias, y como no, también la membresía del canal, de YouTube, donde podéis aportar, lo que queráis, si es que queréis, amigos míos, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos, en el próximo vídeo. Chau.